Mira, aquí está todo lo que yo compré. Esto es un Icy que a Andrew bastante que le gustan. Una soda de la grande. La palomita de maíz que no se me pueden quedar. Aquí también tengo un hot dog. Todo esto me costó nada más y nada menos que... Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están todos ustedes? Tu amigo Alpi Cabar es como siempre reportando sintonía desde la ciudad de Nueva York para mí. En esta ocasión ustedes me van a acompañar esta noche al cine. Así mismo es mi gente, hoy vinimos a ver una de las películas más taquilleras de todos los tiempos en los Estados Unidos llamada Avatar, la nueva película. Y quiero pues aprovechar la oportunidad para mostrarles a ustedes cuánto cuesta venir al cine aquí en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York. Teniendo en cuenta que el video puede que me salga un poquito oscuro debido al cambio de hora que se realiza aquí en noviembre en los Estados Unidos. Mi gente, a las cuatro y media de la tarde ya es totalmente oscuro. Una pequeña desventaja para nosotros los creadores de contenido, pero nada. Súper emocionado ya que esta película tiene más de 10 años que no sale, mi gente. Más de 10 años, sin duda alguna, va a ser todo un éxito aquí en los Estados Unidos. La primera parte me hizo llorar bastante. Espero que la segunda también tenga un bonito mensaje. En este video vamos a hablar de lo que es el costo del parqueo. Vamos a hablar cuánto cuesta la comida. Esos hot dogs, la papita, las palomitas de maíz, los refrescos, todo eso vamos a tocarlo aquí. Y también el costo de lo que son los tickets, los boletos para venir aquí al cine y las formas de usted comprarlo también. Actualmente me encuentro en un centro comercial bastante bonito aquí en Junkers, Nueva York. Una hermosura. Una de las cosas que más me llama la atención de este centro comercial es las luces de Navidad, mi gente. Estos empleados de aquí se la botan con las luces navideñas. Impresionante. Me encanta. Toda una calle completa, llena de luces navideñas en los árboles. Me encanta. Sin duda alguna me gusta mucho venir a este centro comercial llamado Rich Hill aquí en Junkers, Nueva York. Pues una noche lluviosa aquí en la ciudad de Nueva York. Yo soy fanático, mi gente, de venir al cine cuando está lloviendo. No me pregunten por qué, pero yo siento que cuando está lloviendo uno no hace mucho más que estar en la casa. Entonces yo aprovecho ese tiempecito, invito a Katherine de vez en cuando y venimos aquí al cine. Las últimas veces he venido con mi hijo Andrew, que anda por aquí también. Y ando hoy en día con uno de mis hermanos y mi padrastro. Así que vamos a ver cómo nos va. Pues lo primero que usted debe de tener pendiente al momento de usted venir aquí al cine es el costo del parqueo. Por lo regular, la gran mayoría de cines quedan en centros comerciales. Y estos ofrecen parqueos, los cuales no son gratuitos. El precio regular de un parqueo de estos cuesta alrededor de 5 dólares hasta el tiempo que usted vaya a durar en el centro comercial. Ahora bien, hay centros comerciales que ofrecen estos parqueos por hora. Todo puede variar. En este centro comercial es un caso totalmente distinto. Luego de la pandemia del COVID-19, este parqueo pasó a ser gratis. No le digo que esto no puede cambiar más adelante. Anteriormente costaba alrededor de 5 dólares. Pues una de las ventajas que tiene el parqueo es que usted puede escanear este código que está aquí y puede pagar el ticket online. Bastante chévere, ¿no? Y conveniente, porque así usted no pierde tiempo al momento de usted irse del establecimiento. Así que hay que tener eso muy pendiente al momento de usted venir al cine. Agregar eso en el presupuesto, ya que estos centros comerciales quedan en las afueras de lo que es la ciudad. Y usted va a necesitar un vehículo para venir a ellos. Ahora sí, acabamos de llegar aquí a lo que es el cine. Esta línea de cine son llamadas Showcase Cinema. Me encanta venir aquí. ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar son bastante limpios. Me gusta mucho lo que es el personal. Te tratan sumamente bien. Y también todo está bastante organizado. Ahora sí, mi gente, vamos a entrar al cine. Está bueno. Miren qué bonito. Este es el cine. Pues en esta parte de aquí es donde usted hace sus compras de las palomitas, refrescos, golosinas, entre otras cosas. Y aquí arriba es donde están todos los precios y los artículos que ellos venden. También el cine cuenta con lo que es este Star aquí para usted esperar mientras la película inicia. Algo que sí me gusta de este cine es que también tiene este restaurante y varios más por ahí de comida rápida. Este es más, dígase, como un barcito donde usted puede beber sus bebidas y eso. Y aquí de este lado tiene lo que es una pizzería y venden hot dogs, entre otras cositas. Automáticamente usted llega, pues también puede comprar los tickets aquí. Le da a touchscreen. Usted elige su película por aquí. Ahí está Avatar. Y ahí está el horario y todo lo demás. Y puede pagar con su tarjeta o Apple Pay de este lado. Miren, mi gente, en esta parte de aquí hay lo que es llamado un arcade. Donde hay juegos para los niños. Miren qué bonito. Usted con su tarjeta de débito o de crédito puede pasarlo aquí y tiene el derecho de jugar con todas estas máquinas. Actualmente, mi hermano se activó con una pelotita. ¿Ya ganaste? Vamos a sacarle uno, sí. Vamos a sacarle otro ahí para que yo vea como yo. Es un lugar muy bonito aquí, pequeño. Pero no todos los cines lo tienen. Pero este en específico sí lo posee. Ok, ahora vamos a hablar de los precios de los tickets. En mi caso, yo utilizo lo que es una aplicación llamada Fandango. Es bastante famosa aquí en los Estados Unidos. Para esto, la compra de los tickets. Como la película de Avatar es una película animada, nosotros optamos por comprarlo en 3D. Usted puede también comprarlo en lo que es regular. Pero en mi caso, me gusta verlo 3D porque me gusta sentir más estar ahí. El costo de los tickets en 3D fueron nada más y nada menos que 18.50. Y en el caso de los niños, son 15 dólares con 50 centavos. Cuando usted llega aquí, le ofrecen lo que son los lentes. Lo cual también usted puede utilizarlo para ver la película. Si usted quiere ver la película regular, pues le cuesta 3 dólares menos. Que serían como 15 dólares y piquito. Y detrás de mí se encuentra el lugar donde venden los tickets. Regularmente es el mismo precio a como yo lo consigo en la aplicación de Fandango. Ahora bien, cada vez que usted compra en la aplicación, le dan unos puntitos. El cual usted puede canjearlo por, dígase, tickets. Por algunos palomitas de maíz frescos entre otras cosas. Esa es la única ventaja que tiene. Pero si usted quiere venirlo a comprar a la boletería, viene siendo básicamente el mismo precio. Se debe de tomar en cuenta que cada cine se reserva el derecho en sus boletos. O sea, usted puede ir a otros cines. Puede que le cueste un poquito más, un poquito menos. Todo va a depender de la localidad del establecimiento. Yo he visitado cines que son llamados iPics. Estos ofrecen lo que es un paquete. Le dan cena, le dan bebida, le dan palomitas ilimitadas y todo lo demás. Y usted paga alrededor de, no sé si son casi 100 dólares. Sí, usted puede adquirir todo lo que usted pueda comerse la noche entera. Aparte de que los asientos son sumamente confortables. E incluso le dan hasta una almohada y una frisita para que usted la pase súper bien con su acompañante. Mira, aquí está todo lo que yo compré. Esto es un Icey que a Andrew bastante que le gustan. Una soda de la grande. La palomita de maíz que no se me pueden quedar. Aquí también tengo un Hog Dog de los Nathans. Ahora bien, voy a hablarle a ustedes de todo lo que yo gasté para venir con mi hijo aquí en el cine. Miren, compramos la palomita, los refrescos, las golosinas. Eso salió en 28 dólares y al quito. Compré un Hog Dog que fue aparte de este paquetito que me costó casi 13 dólares. Y los tickets costaron 18.50 cada uno. El total completo de todo esto fueron 77 dólares y pico. Así es mi gente, 77 dólares. Que es lo que le digo, usted más o menos necesita alrededor de 100 dólares para venir con un acompañante aquí al cine. Nada, mi gente, llegó el momento de irme a ver la película. Así que vamos para allá a ver qué tal los asientos y la sala donde me toca. Let's go. Bueno, mi gente, ahora sí nos vamos para la sala. Así que ya ustedes saben. Tengo mi palomita de maíz aquí que estamos. Activo, activo, activo. Algo que sí me gusta de esos showcase cinemas es que por lo regular el baño está pegadito de lo que es la sala. Por ejemplo, mire, ahí está la 8 y la 9 y usted tiene un baño aquí y el otro allí. Miren, aquí en el pasillo ustedes pueden encontrar como que son las películas que vienen nuevas. Por ejemplo, aquí tenemos esta que va a salir muy pronto ya, entre otras más. Bueno, mi gente, ya estamos ready para ver la película de Avatar. Yo honestamente pensé que iba a haber más personas en el estreno, pero no fue así. Ya hoy en día la gente no viene tanto, tanto a los cines como antes. Miren, estamos aquí en los asientos. Tiene un espacio bastante bacano. Me gusta porque son confortables, se reclinan un poquito más para atrás. Y yo que soy grande, tengo pues un espacio prudente para disfrutar de la película. Así que nada, ya estamos ready para ver lo que es la película. José, dímelo. ¿Estamos ready? Apague esa lucha. Ya te llamandamos a pararlo. Hola, amoreguita. Gente, súper, súper, súper buena la película. Recomendada, ¿sí o no, José? ¿Eh? Tiene un bonito mensaje la película. Como todas las películas de Avatar, la segunda. Pero tiene un bonito mensaje. Yo, sin duda, se la recomiendo. Esta película es la familia entre todos. La familia entre todos. Él protegió a su familia hasta no poder. Pasó algo que no se lo voy a contar para que puedan verla, venirla a ver. Pero, sin duda alguna, tremenda película. 10 de 10, Leroy. Pues nada, mi gente. Espero les haya gustado este video. ¿Qué les pareció esta vueltecita por aquí por el cine? Un poquito corto el video porque quise abarcar directamente el costo, todo lo que se gasta en esta pequeña vueltecita por el cine. ¿Qué les pareció? Comenten aquí. ¿Les pareció caro, barato? Bueno, ustedes sabrán. Desde la ciudad de Nueva York, específicamente en Yonkers. Se despide su amigo Alfie Tavares. Nos vemos en la próxima. Peace.